Ya no hay tiempo que perder, por eso los candidatos están recurriendo a los estados clave. Tú bien lo mencionabas, pero Silván es el último de ellos. Allí justamente anoche sube el presidente Trump congregado con su base, llevándole ese mensaje y también incitándoles a que voten este 13 de noviembre, al mismo tiempo que estaba minimizando nuevamente el impacto del coronavirus y atacando a su contrincante Joe Biden. Pero la gran ausente de este evento fue su esposa, la primera dama, Melania Trump, lo cual ha generado mucha especulación sobre su salud, porque la primera dama lo que dijo es que lo hacía por precaución, no quería haber asistido porque tenía una tos recurrente, una tos persistente, como resultado de su recuperación del COVID-19. Pero mucha gente empezaba a especular realmente cómo se siente de salud la primera dama, cuya aparición lo hemos visto desde pasados, desde a final del mes de agosto para ser exactos. Pero mientras esto ocurre, también hay que hablar de los preparativos de este gran debate que se lleva a cabo mañana, que es el último ya de su tipo entre el presidente y también el ex vicepresidente Joe Biden. Por eso los demócratas se preparan ahora para calentar motores con Barack Obama, que estará justamente en ese estado de Pensilvania, llevando ese mensaje de apoyo y solidaridad a su colega Joe Biden. Y así hay que estar muy atento a todo lo que ocurra a partir de ahora, ya con este debate que es mañana en TNC. Así es, Almas Mora.